¿Cómo se desarrolla el cultivo de trigo? En lo que a mí respecta abordaré el tema sanitario desde una visión del manejo integrado de enfermedades en donde tocaré temas referidos al comportamiento sanitario de los cultivares, experiencias referidas al control químico de las enfermedades, las respuestas a la aplicación de fungicidas y también abordaré un tema que tiene que ver con la nutrición de los cultivos y de qué manera esto aporta ventajas al control de enfermedades. En lo referido a la parte nutricional del cultivo, considero que es muy importante este tema puesto que con todo lo que tiene que ver con el manejo que se haga del cultivo, también estamos haciendo un buen manejo de las enfermedades. Así que bueno, la propuesta y a modo de síntesis será abordar el tema sanitario desde una visión integradora del manejo de enfermedades que como sabemos todos va muy de la mano con la sustentabilidad del sistema productivo del trigo. Gracias. 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 Gracias.